¿Qué es el Cine Debate? El Cine Debate es una propuesta que hace nuestro grupo una mirada diferente, grupo de madres de niños con autismo, con síndrome de Asperger, y consiste en la prosección de un documental, que fue, entre otros, un candidato al Oscar, que muestra distintas secuencias de la vida de Owen, un joven con un autismo regresivo, y la verdad que es una historia, como dice el Flyer, una historia de amor, de autismo y de dibujitos animados. El objetivo de este encuentro es poder mostrar la vivencia del día a día del autismo, y que más allá, que pueden haber casos de éxito y demás, hay casos que pueden lograr una autonomía, más allá de las dificultades que se presenten, y creo que siempre es mostrar que existe, siempre existe una oportunidad, siempre. Está destinado al público en general, porque creo que todos los asistentes se van a encontrar reflejados en algunas de estas personas que intervienen en el documental. Ahí en el documental está una fuerte presencia de los padres, con un acompañamiento terrible, está la mirada de su hermano, pensando en un futuro de sus terapeutas, de los compañeros de colegio, de las familias, de la comunidad en general. El 14 de abril, en la Casa de la Historia y el Bicentenario de Colonia Carolla, de 16 a 19. Cine Debate, con la intervención de tres profesionales, Cecilia Moreno, licenciada en Psicología, Alma Raimondo, psicomotricista, y Mariana Zanon, licenciada en Comunicación Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!